Hola, soy Ernesto Conorenda y el día de hoy les voy a presentar a nuestra aplicación para móviles y cómo utilizarla. Así que, manos a la hora. Al abrir la calculadora de dosis, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar en la esquina superior izquierda si se trata de una alberca comercial o de uso privado. En este caso, seleccionaremos uso privado o residencial como ejemplo. Después, ingrese el galonaje de la piscina, por ejemplo, 25,000 galones. En el lado izquierdo de la pantalla vamos a encontrar los niveles químicos actuales de la piscina. Es muy importante que los datos que ingresemos sean lo más preciso posible. Debido a que alterar los valores de los diferentes factores de la calculadora harán que el resultado no sea el deseado. Notaremos que al cambiar los valores numéricos del lado izquierdo, el valor del ISL cambiará automáticamente. Nuestra meta es llevar el valor del lado derecho a un número lo más cercano posible a 0.0. Si el valor está dentro de un rango aceptable en el ISL, este será de color verde y si está fuera de rango será de color rojo. Cuando el valor del ISL es de color rojo en el lado izquierdo, deberemos manipular los valores del lado derecho hasta lograr que el valor del ISL sea lo más cercano posible a 0.0. Una vez que llegamos al valor deseado, hagamos clic en seleccionar dosis. Ya a continuación la aplicación te mostrará las dosis que debes agregar a tu piscina para llegar a los valores de ISL deseados. En la parte inferior encontraremos una serie de productos sugeridos de Orenda, como el CB600, las enzimas CB700, así como SC1000 y las dosis recomendadas. Aunque si decide no utilizarlos, esto no afectará los valores de los demás productos. Otra ventaja de esta aplicación es que podemos hacer clic en la envoltura que se encuentra en la esquina superior derecha y mandar por correo electrónico un reporte con los resultados, fecha y hora de cálculos realizados, lo cual es un beneficio profesional, ya que será más fácil mantener actualizados a nuestros clientes, así como mantener un récord del estatus de nuestras piscinas. Estas son las funciones básicas de nuestra calculadora de ISL. Si tiene más preguntas o comentarios, no dude en contactarnos en nuestra página de internet o en los comentarios. Yo soy Ernesto Conorenda. Muchas gracias. 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 Gracias.